Y si hablamos de transformar la casa, por supuesto las pinturas Kuwait. Vamos a ver estos objetos que realizó Jimena Duzi para decorar la casa. Lo vemos. Hoy vamos a festejar el Día del Padre con una caja de herramientas que le vamos a hacer a papá. Toda pintada con aerosol. Le agradecemos a Papaño Cajas Metálicas, que son los que fabrican estas hermosas cajas. Así que hoy vamos a pintarla toda con KWT. Quédate a ver. La idea es encintar. Vamos a encintar lo que no queremos que se pinte. Acá en este caso, esta partecita. Vamos a ir encintando. Y no vamos a pintarla lisa. Vamos a pintarla con algunas formas. Como siempre hacemos con la cinta, le vamos dando forma. Yo no quiero que se me pinte la tapa. Entonces lo que hice fue directamente tapar con cinta esta parte. Y triángulos. Y en este caso lo que vamos a hacer es apretar bien, bien, bien la cinta contra la superficie. No tienen que quedar huequitos para que la pintura no pase para abajo, ni para atrás, ni por ningún lado. Entonces acuérdense siempre de presionar bien. Vamos a pintar con verde CEAR. Acuérdense que tienen el aro indicativo de color y el color figura acá atrás. Vamos a agitar bien el aerosol. Siempre acuérdense de escuchar la bolita. Y ahí suavecito vamos a ir aplicando la pintura. Suave, poquita pintura para no recargar la superficie. Y acá tengo un coral noob. También aro indicativo de color. Agitar bien. Y vamos a ir poniéndole dos colores. Y acá vamos a ir con coral. Y tengo negro, color negro garra. Así que vamos a ir mezclando un poco. Si no agitan bien, lo que pasa es que no va a salir el color como pasa acá. Entonces probamos un cachito afuera y muy suavecito vamos a ir aplicándolo. Acuérdense siempre con paciencia. Acuérdense siempre con paciencia. Despacito. Una vez que terminamos de pasarle así, levantamos la cinta. No hace falta que seque. Pueden levantar la cinta antes porque no hace falta que seque. Así, ¿ven? Y va a quedar... Y va a quedar... Y va a quedar... Y va a quedar... Verde, naranja... Los mismos colores que estuvimos utilizando recién. Y cuando levantemos, nos va a quedar así. Un círculo perfecto. Y vamos a hacer otro circulito más. Podemos hacer medio círculo si queremos. Ponemos la lata acá. Y tenemos medio círculo. Entonces hacemos así. Y así. Y nos queda medio círculo. Y podemos hacer otro círculo por acá. Ahora tenemos un stencil. Un stencil de mil artes. Que lo que vamos a hacer es... Yo agarré y separé solamente la frase... El mejor papá. Despacito. Muy poquita pintura. Si le ponen mucha pintura se va a pasar para abajo. Y ahí nos queda... Y ahí nos queda... La caja... Para papá. Lo segundo. Chau. Y aquí te voy a hacer...